Música Si me matan no me muero de algo Dejaré una carta dirigida a ti Y esa vez que te quise mucho Sin quedarles un día no te vuelvo a ver Música Si por algo me llevara un peso Me estaría morando desde mi prisión Y mi mente escribiré tu nombre con la misma sangre de mi corazón Música Más feliz que yo Música Si me marcho por tierra lejana Si por algo tiempo no te vuelvo a ver Música Si por algo me llevara un peso Te estaría morando desde mi prisión Música Si la muerte me la dieras tú Música 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 Música